Hola, me llamo Cameron, yo vivo en Braynton, Florida y yo estoy 11 años. Tu escuela está muy linda y está muy bien. Yo tengo una pregunta, ¿qué es lugares muy interesantes en toda España y qué es comidas muy populares en Madrid y Barcelona y toda España? Gracias, adiós. Hola, me llamo Ella, yo tengo 11 años y yo vivo en Braynton, Florida. ¿Qué es un deporte nacional de España? Me llamo Brody, tú visitaste un puertito de Real Madrid porque me gusta Real Madrid. Me llamo Dylan. ¿En qué museos es arte de Picasso y tú explorando la arte de Picasso? Hola, yo soy Anabel. ¿En qué calle es el cuadro de todos? Mi nombre es Bella, yo vivo en Braynton, Florida y yo tengo 10 años. Mi pregunta por tú es, ¿qué es una comida que tú tienes en España? Adiós. Hola, mi nombre es Andy. La escuela es muy interesante. ¿Qué es la comida en Madrid? Hola, me llamo Harrison. Tu escuela es muy interesante. Quiero visitar Madrid. ¿Qué es un lugar famoso en Madrid? Adiós. Adiós. Gracias.